Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrón Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como blan herido y dulce, como esta canción Que bonito es Chihuahua Dignan las noches de luna, alegrada con soto Que por allá por la punta me va, hacia abajo mi amor Que bonito es Chihuahua La cascada, más hacia Chihuahua Es como lluvia al de Platón Donde me va por las tardes, a platicar con mi chata Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asadero, villa ahumada, y de la sierra en la carne Que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Macalcó El gran ganado ha llamado Caraz, tan cal de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Pa' gente buena Chihuahua Que el valiente no hable y lea Pa' gente buena Chihuahua Pa' gente buena Chihuahua Pa' gente buena Chihuahua Pa' gente buena Chihuahua